Y el río Arauca está a punto de llevarse la variante que se adecuó en el sector de Peralonso en Arauquita. La Administración Departamental espera el giro de los 10.000 millones de pesos para los trabajos en este sector. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca sigue buscando los recursos a nivel nacional para la vía en el sector de Peralonso en Arauquita. Dadas unas situaciones de precipitación que se registraron hace dos semanas, hubo un proceso erosivo sobre la parte de Peralonso donde encuentra la vía de comunicación y alcanzó a afectar nuevamente la vía de comunicación. En una mesa técnica desarrollada con el municipio de Arauquita, logramos apoyar a través de combustibles y unas obras máquinas para que el municipio de Arauquita adelantara unas obras de encauzamiento en la parte alta del río a fin de evitar que éste siga golpeando con la misma fuerza sobre el punto que se encuentra crítico y así tratar de reducir un poco y minimizar un poco la situación que viene presentando previendo que el Ministerio de Hacienda realice el desembolso de los recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para poder hacer la intervención definitiva. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asignará aproximadamente unos 10.000 millones de pesos para la recuperación de la vía en Peralonso, Arauquita. Bueno, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se estiman un valor aproximado de 10.000 millones de pesos para hacer una protección de margen de orilla a través de fijación del talud y de la misma manera unos espolones que lo que van a hacer es nuevamente encauzar el río hacia su cauce medio. Según el funcionario del gobierno departamental, el río Arauca también tiene varios sitios críticos. El río Arauca tiene varios puntos que son altamente críticos que se han venido también interviniendo de manera muy asertiva, como sea el sector de Barrancones, en el sector Los Mota, en el sector de Vegambre, donde también estaba muy próximo a hacer colapsar la vía, en el sector de Cocojara, donde ya se culminaron todas las obras de mitigación y encauzamiento del río. De la misma manera, como gobierno departamental, deseamos hacer el destaponamiento del brazo del río seco, del río Arauca, en la parte de Bocas de Arauca, con el fin de evitar el represamiento de las aguas sobre las veredas aguas arriba. Mientras tanto, se sigue realizando algunos trabajos en el río Arauca, en el sector de Peralonso, para que el río no se lleve totalmente esta vía principal.